El presidente del Congreso, Mauricio Liscano, acompañó al grupo de senadores de Nariño a un encuentro en pasto sobre las necesidades más urgentes de ese departamento. En el encuentro, los parlamentarios pidieron más vías y puertos sobre el Pacífico colombiano. Foro Semana. Durante el foro se realizó un análisis en materia de infraestructura vial del departamento de Nariño y la zona del Pacífico colombiano. Por supuesto, Nariño no es donde termina Colombia, sino donde comienza, y aquí tenemos muchos problemas, especialmente de conectividad. El departamento de Nariño es un corredor estratégico para unir a Colombia con el sur del continente. Sin embargo, el atraso en materia de infraestructura vial hace que se desperdicie el potencial de esta región. Para el turismo son quizá los polos de desarrollo más importantes. No tenemos infraestructura. ¿Cómo se les ocurre que todo nuestro país solo tenga un puerto en el Pacífico, que es Buenaventura, cuando hacemos parte de la Alianza del Pacífico con Chile, Perú y México, que tiene 9, 10 y 11 puertos? Actualmente existen tres proyectos de vía 4G, Pasto Rumichaca, Pasto Chachagüí y Pasto Popayán, pero estas presentan problemas de ejecución. Que el gobierno entienda la necesidad de hacer inversión en proyectos estratégicos para la Nariñez. Falta mucho porque se ha avanzado mucho. El contrato plan ha hecho una gran inversión en Nariño. El Congreso aprobó, hoy hay 4.4 billones de pesos de regionalización en esta zona, especialmente con el Pacífico. Los congresistas se comprometieron a conformar un bloque parlamentario para hacer cumplir los compromisos del gobierno nacional con la región.